una rata de alcantarilla son todas hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy samuel suárez a flavia laos necesitas 20 soles pero de dignidad y no para que ya estar en su mamá mi café pero el periodista samuel suárez opinó sobre la reciente visita de flavia laos a patricia parodi en su casa en donde hicieron ejercicios juntos no saben lo que ha pasado es hacer que está ahí me he hecho 20 minutos pero no importa estoy en su casa está cerca y estoy respirando ya lo veo yo siento su olor está ahí es pato asegúrate que hasta tarde patricio jajaja pero no me importa no importa que haya estado coqueteando con luciana no me importa nada en este mundo yo estoy acá está en mi lugar en el mundo estoy tan feliz de verte oh patricio pero tengo que disimular jajaja la avia estaba con el corazón a mil ella estaba ese momento era su victoria su triunfo eres muy de morón patricio javier y vamos a quedar mal jajaja ella ha disfrutado ver la y serle patricio volvamos a mirarlo a tratarla así como si fuera cualquier cosa pero ojo solamente somos amigos a flavia ya terminamos entrenar ya te tienes que ir patricio solamente quería preguntarte si tú quieres hacer un tiktok conmigo como para que la gente vea que tú y yo somos amigos en verdad y en ese tiktok yo puedo tocar tu carita esa carita tan bonita que tienes y tan suavecita la puedo tocar un ratito samuel suárez fue directo y sin rodeos le dijo que si le pidió un favor para sus redes sociales entonces le falta dignidad mira flavia ojalá que realmente estén coqueteando nuevamente y esos acercamientos y todo lo que sería lindo yo te apoyo tú recupera lo tuyo feliz ahí pero si no y realmente estás en plan amigo y le has pedido solamente para una rutina ejercicio porque si es solo para un favor que le pediste para tu página ejercicios y tanta cosa por favor invitado y lo convenciste para eso dios santo necesitas no 20 céntimos necesitas 20 soles pero de dignidad porque eso no se hace y no son amigos además le recomendó mantener su distancia con patricio parodi si en verdad dice que son amigos corazón entiende tienen tan solo unos meses haber terminado date tu tiempo sana tus heridas libérate yendo a la casa de tu ex a jugar ejercicios a verlo a bromearte decirle patricio así no vas a sanar nada te estás enfermando más pero ya la vio diciendo no pero es que no me entienden porque en realidad yo solamente lo miro como amigos no mi vida está bien puedas tener un afecto pues ya sabes que no siento mucho por ti estoy tratando de no sentir mucho por ti pero al hacer todo eso olvídate que te estás malogrando solito el cerebro en serio vas a retroceder todo por otro lado señaló que todo sería distinto si es que flavia laos y patricia parodi estarían en coqueteos seamos a continuación la reacción de samuel suárez ahora el panorama sería distinto si es que realmente están coqueteando y se han vuelto a juntar por ese tema pero si es como el flore que son amigos ay dios mío qué vergüenza haberte ido hasta la casa de él solamente para verlo y con excusa no sé esas cosas ya no es y ustedes qué opinan de esta cercanía flavia laos seguirá enamorada de patricio parodi donde hubo fuego cenizas quedan déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farandula perú y más bye bye